El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, fue elegido como la persona del año por la revista Time. Como cada año desde 1927, Time publica, en una edición especial en su portada, a la persona que tuvo mayor influencia en su país para bien o para mal. En esta ocasión fue electo Trump por haberle dado confianza a un electorado oculto, canalizando sus iras y difundiendo sus temores. El ejército sirio y sus aliados conquistaron este miércoles el 75% de los barrios de Alepo tras la retirada de los combatientes rebeldes, quienes pidieron un alto al fuego en la ciudad y la evacuación de los civiles. El avance de las tropas gubernamentales ha provocado el éxodo de 80.000 civiles. Desde el inicio de la ofensiva el 15 de noviembre pasado, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Investigadores de Austria descubrieron que el parto por cesárea ha modificado la evolución humana al conservar los genes de las pelvis estrechas. Si no se hubiera recurrido a la cesárea, los genes maternos de las pelvis estrechas no se hubieran pasado a las hijas y la anatomía en el cuerpo de las mujeres no se hubiera modificado, lo que reduce sus posibilidades de tener un parto natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!